Mi alma hermosa, tú no eres esa enfermedad, no eres ese trastorno, esa ira, esa tristeza, ese miedo o ese mal carácter. Solo tienes heridas que aún no has sanado. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, no acaricies tus inseguridades, temores, culpas y miedos. Ellos sólo podrán destruir tu interior. No olvides que lo que temes te controla, te enferma, aviva la ira y el resentimiento. Calma, el miedo no está afuera en la vida, sino en tu mente. Presta atención a tu cuerpo, a veces se enferma para que sanes tu alma, tu mente y tu espíritu. Recuerda, las medicinas curan el cuerpo, pero sólo el amor, la energía más poderosa del universo, cura el alma. Permite a tu alma darse un respiro, dale la oportunidad de sentir lo que le duele y curarla con amor. Vas a llegar, todo a su tiempo. Mientras tanto, disfruta el viaje lo más sanamente posible. No olvides que nada es un error, todo lo que ocurre en tu vida es un paso en tu evolución. Suéñalo hasta que sea tu realidad. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Hijo mío, trabaja la ira, el rencor, el resentimiento, pues son energías que resienten tu cuerpo. Dale mucho amor y cariño a tu cuerpo y tu espíritu se sentirá a gusto de habitar en él. El sufrimiento, la ira, la tristeza, la culpa y el miedo surgen cuando te resistes a lo que es. Acepta y abraza la vida tal como se presenta. Entiende que tu alma y tu cuerpo saben qué hacer para sanarse, siempre lo han sabido, pero el desafío más grande que tienes tú como humano es silenciar a la mente. Querido mío, tu casa es tu mente, donde vives y como vives es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Sanas cuando te vuelves a conectar con ese lugar sagrado dentro de ti que nunca fue tocado, ni quebrado, ni dañado. Es tu verdadero ser, infinito y único, siempre presente libre, desde el cual siempre puedes nacer las veces que quieras, siempre y cuando tengas la voluntad de cambiar, de salir de tu zona de confort. Arcángel Rafael te trae un poderoso decreto de sanación, dice así. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y lo vivo con alegría. Este es mi día del perdón. Hoy elijo liberarme de todos los resentimientos y heridas. Me libero de la carga de la culpa y la vergüenza. Cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor. Gracias, gracias, gracias. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y lo vivo con alegría. Este es mi día del perdón. Hoy elijo liberarme de todos los resentimientos y heridas. Me libero de la carga de la culpa y la vergüenza. Cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor. Gracias, gracias, gracias. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y lo vivo con alegría. Este es mi día del perdón. Hoy elijo liberarme de todos los resentimientos y heridas. Me libero de la carga de la culpa y la vergüenza. Cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles guías te traen un consejo necesario para hoy, para estos tiempos convulsos en que vives. Hijo mío, ni lo que está detrás de ti, ni lo que está delante de ti es tan poderoso como lo que está dentro de ti. No has venido a aprender nada nuevo. Has venido a recordar lo que ya sabes, para ello solo debes despertar. Cuidado en cómo te hablas, en las emociones y sentimientos que tienes, porque cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente y siente tu corazón. Cuando te das cuenta de que eres energía habitando un vehículo biológico, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Mi alma bonita aprende a escucharte, a priorizarte, pues el que renuncia definitivamente al odio, la culpa, la ira, el miedo, el enojo, la crítica engañosa y malsana, el orgullo, la arrogancia y la soberbia, va en camino de la más grande de todas las victorias, la liberación de la mente. Tus guías espirituales te trae el código sagrado 34. Este poderoso código es para sanar y superar el dolor emocional de cualquier índole. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hay códigos que actúan muy rápido y otros toman más tiempo, la mayoría de las veces es porque remueven material oculto de un pasado próximo o remoto. Quien vibre en la frecuencia del amor será atraído como un imán hacia este recurso. Una persona estancada con sus creencias limitantes y represivas no está abierto a recibir este regalo. Hijo mío, muy pronto cosas hermosas van a sucederte. Confía plenamente porque así es. No uses tu energía para preocuparte. Usa tu energía para crear, confiar, crecer, evolucionar, manifestar y sanar. Tu ángel de la guarda se hace presente en este mensaje divino y te trae una oración al arcángel San Rafael Arcángel para la sanación en todos los niveles. Dice así. Glorioso arcángel San Rafael, medicina de Dios, guíame en este viaje de aprendizaje y purificación. Ayúdame a reconocer las lecciones que me liberen de todas mis culpas, preocupaciones y pensamientos negativos. Seguía en el camino de la salvación en ruta al amor divino para ver reflejado en toda la creación el poder de regeneración y curación de Dios. Te ruego que seas compañero en este viaje por la vida y un apoyo constante con tu luz verde esmeralda. Rodéame con el verde esperanzador y sanador de tu capa y derrama tu medicina de luz sobre todo mi ser. Gracias amado arcángel Rafael por tu amor sanador y compañía curativa en este sagrado peregrinaje del cuerpo para encontrar la unión con el alma según la voluntad divina de manera perfecta para el bien de todo el mundo y bajo las gracias de Dios. Amén. Hijo mío, tu proceso de sanación no tiene que ser ruidoso, público ni hermoso. No es un espectáculo de magia que el mundo necesita ver, es magia que sucede adentro. Arcángel Rafael te trae un poderoso mantra para iniciar el día, repite. Conecto con mi presente, soy consciente aquí y ahora de que estoy sano, vivo, pleno y lleno de amor y eso ya es suficiente para que todo sea posible. Todo lo puedo, todo es posible. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita aprende a proteger tu energía, porque de esta manera estás protegiendo tu alma, tu mente, tu espíritu y corazón. Recuerda que está bien cancelar un compromiso, está bien no responder una llamada, está bien cambiar de opinión, está bien que quieras estar solo, está bien soltar lo que ya no tiene lugar en tu vida. Confía en tu alma, te amamos mucho. Mi alma bonita, el camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Amén.